Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Hi, good evening, everybody. Good evening. Hello, hi. Nice to meet you. Gosto de conocerles. Muy buenas noches a todos. Principiante 1. Buenas noches. Sí, ok, buenas noches. Buenas noches. Principiante 1 de 9 a 10 de la noche, right? Los más tranochadores. Ok, muy bien. Un placer tenerlos en mi clase, ok. Bienvenido, ok, aquí a Josué García. Tenemos a Arely, tenemos a Magda, que se está conectando, Mario López, Helen Campos, Stephanie, Karen, ok, Quintanilla, tenemos a Kevin. Aquí tengo a Walter Montes, pero tengo la carita de una señorita. ¿Cuál es su nombre, Miss? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Iliana. 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 Ah, ok, muy bien, Iliana. Ok, Iliana. Ok, me voy a acordar, ok. Se te enseña el nombre, quizás, de su esposo. Ok, Noemí, Noemí Cornejo. Hello, hello, Josué. Hello. María Fernanda. Hello, hello, everybody. Ok, very good. Ahorita acabo de silenciar sus micrófonos, ok, porque es importante que me escuchen a mí y escucho mucho ruido de parte de algunos de ustedes que quizás están en la casita, ok. Ok, pues ahorita, ahorita, ahorita me presento, ok. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes. Bienvenidos, ok, de parte de Inglés Corporativo. Mi nombre es Iris García. Soy su facilitadora, ok, de la clase de inglés de 9 a 10 de la noche, ok. Las personas que tienen, pues ahí, que no les veo la carita, pues sería un placer conocerlos y conocerles ahí con su cámara activada, por favor. Es importante porque, pues, a mí me gusta conocerlos, verlas, la forma en cómo muevan su boquita y todo, porque, pues, es un idioma, ¿no? No podemos estar sin vernos. Así que, voy a pedir que puedan activar sus cámaras, ok. Si ya se pusieron la pijama, pues, ni modo, ok. That's it. Iris García, ese es mi nombre, ok. Un placer conocerles a cada uno de ustedes. Pues, tengo la dicha de trabajar para Inglés Corporativo y en el campo de la docencia tengo 20 años trabajando, ok, enseñando un segundo idioma. Así que, pues, estoy muy feliz de conocer a nuevas personas, ok. Todos los meses, pues, creo que conozco nuevas personas, imagínense ahora por tanto año. No tenga pena, practique, ok. Sea lo más participativo que pueda. Acuérdese que un idioma, pues, se aprende practicando, ok. No solamente leyendo ni escuchando, ok. Las clases van a ser de lunes a jueves. Nuestro horario es de 9 a 10 de la noche, de lunes a jueves. Y hay algo bien importante, ok. ¿Qué es esto? Pues, que esta clase es para que usted practique todo lo que usted ha hecho en la plataforma. Vamos a ver todos los temas que usted va a hacer en su plataforma de aprendizaje. Ya creo que todos tienen un acceso, ¿verdad? A esa, a esa plataforma. Y, pues, esa plataforma es la llave para pasar al otro módulo. Quiere decir que usted tiene que alcanzar más de 80%, sacaron esa nota o más, para poder pasar, ok, el módulo 1 exitosamente, ok. Esa plataforma usted la va a trabajar. Es muy rigurosa la plataforma en cuanto a puntuación. Así que tiene que tener mucho cuidado el uso de mayúsculas, punto, comas, espacios. Porque por un punto le puede salir mal a la oración. Y usted dice, pero yo lo puse bien. ¿Y por qué me sale malo? Es por un punto. Así que, poco a poco vamos a ir conociéndose. Que es nueva también esta plataforma para ustedes, ok. Pero poco a poco vamos a ir conociendo más acerca de este programa, ok. Principiante 1, pues, es comenzar prácticamente de lo más básico. El día de ahora vamos a aprender a cómo presentarnos en inglés. Cómo deletrear nuestro nombre, nuestro apellido. Vamos a aprendernos el vocabulario, ok. El abecedario, el alfabeto. Y, pues, vamos a practicar. La idea es practicar. Van a practicarse en parejas. Yo los voy seleccionando, ok. Así que necesito que tenga su micrófono también activo, ok. Si en caso alguien no tiene micrófono el día de ahora, pues, me avisa por medio del chat. Aquí tenemos el chat, ok. Y así podemos, pues, tener contacto con todos, ok. Para los que no estaban, cuando me presenté, pues, Iris García, la facilitadora de este curso. Es un placer, ok. Hace unos minutos acabo de mandar al grupo de WhatsApp una conversación. Es la que vamos a estar practicando ahora. Así que, pues, junto a su celular ahí. Si está desde una computadora, ahí lo puede estar viendo, ok. Airely, ok. Noemi, Lorena, Karen, Kevin, Helen, Julio, Edgar. Melvin, tengo a Irving, ok. María Fernanda. Ahí hay alguien, es una señorita de blusa roja. En lo largo, que dice Samsung S6. Quisiera saber su nombre, porque no le voy a decir Samsung. Ajá. Sí. Ajá, no sé, no sé, no sé cuál. ¿Cuál es su nombre, Miss? Marcela. Marcela, ok, muy bien. Ahí tal vez en su teléfono le puedes poner tu nombre, ok. Sería súper nice. Es que no me salió la opción para ponerlo. Ah, de verdad, es que como el celular se llama así, por eso ahí en settings, en la opción personal, ahí pueden, pueden cambiarle el nombre. Ok, that's it. Very nice, guys, ok. It's a pleasure to have you. Un placer, de verdad, tenerlos acá. Ok, tenemos a Lorena, Edgar, ok, Melvin, Stephanie, ok. We have a lot of people, ok. Más o menos, habemos 30 acá. Así que creo que es un buen número, ok, para poder comenzar. Una pregunta, ¿a alguien de ustedes ya ha recibido clases de inglés? No. No? No, no. Nunca. ¿Alguno sí? Sí. Sí, sí. ¿Algunos? Ok, very good. Para los que ya han recibido clases de inglés antes, pues puede ser un poquito, digamos, como, ah, eso qué fácil es, ok. La idea es que, la idea es practicar, ok. Y si ya lo siente, pues fácil, la idea es practicarlo y mejorar siempre, ok. That's it. So, my friends, we are going to start. La clase es obviamente en inglés, ok. Voy a, pero por aquellas personas que tampoco han tenido un contacto con el idioma, voy a ir switchando inglés, español un poquito. Y a nivel vamos subiendo, pues así vamos a ir dejando el español de un lado, ok. So, preguntas, comentarios ahorita, alguna pregunta que tengan, un comentario, una duda, ok. No? Bueno, cuando nos conectemos todas las noches, al principio, para saludarnos, usted me tiene que decir, good evening, ok. Good evening, así me va a decir, good evening. Me puede decir teacher, me puede decir Iris, me puede decir Iris. Hey, good evening teacher. Good evening. Yes, good evening. Ajá, good evening. Ese significa buenas noches. Pero cuando uno saluda, cuando uno se despide, ok. Cuando uno se despide, usted va a decir es good night. Cuando ya nos vayamos a las diez de la noche, me va a decir good night, ok. Right now is good evening, ok. Good evening, everybody. Ok. Good evening. Have you here, Em? We are going to start with... Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Ok. Vamos a comenzar, ok, con nuestra primera sección. Cero. Este es Juan. Este es Juan. Point number one. Recuérdense que en principiante uno hay cinco secciones que vamos a trabajar en estas cuatro semanas, ok. La primera sección, ok. It's nice to meet you, ok. This is the first one. Nice to meet you, ok. And we start, ok, with this one, right. It's nice to meet you. Esta frase es la que vamos a usar nosotros el día de ahora. Yo creo que nadie se conoce, nunca se habían visto, ok. Excepto que hayan primos o familiares, ok, o amigos cercanos. Pero de lo contrario, esta frase, it's nice to meet you, es gusto de, o encantado de conocerte, ok. It's nice to meet you. Esta frase la van a usar una vez en su vida. Only one time in your life, ok. ¿Por qué una vez en la vida, teacher? Porque ya mañana, yo a Karen Quintanilla la tengo aquí y le digo, hi Karen, nice to meet you. Gusto de conocerla. Mañana, mañana, ya yo ya la conocí hoy, entonces mañana ya no le voy a decir, Karen, nice to meet you, porque suena como que tuviera Alzheimer y me olvidó, ya la había conocido, ¿no? So, va a ser, it's nice to meet you. Mañana que ya nos veamos otra vez, vamos a decir, nice to see you, ok. Nice to see you. Pero ahorita, nice to meet you, ok. Nice to meet you, ok. And the name of the conversation is, my name is Jennifer Miller, ok. That's it. Tengo un audio por acá y lo quiero compartir con ustedes. Espero que tengan todos un speaker, ok. Porque iban a escuchar la conversación, ok. Listen to the conversation, because then you're going to practice, ok, listen, please. Unit 1, it's nice to meet you. Escuchan. Page 2, exercise 1. Escuchan. Ok, very good, very nice. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A, listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Once again, ok. Una vez más. Once again. Unit 1, it's nice to meet you. Page 2, exercise 1, conversation. My name is Jennifer Miller. Part A, listen and practice. Okay, very good, so this is the short conversation we have for tonight, ok. Okay, hello, una forma informal de saludar, hola, y la otra forma para no volver a decir hello, puede decir hi, ok. Hello, hi, hello, hi. So, dice, mi nombre es, hello, my name is Michael Oda, ok. Okay, aquí pues es el nombre que le han puesto, pero ahora usted va a decir hello, my name is Roxana Monterrosa. Hi, my name is Edgar Antonio Orellana, ok. So, usted va a poner su información. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Gusto de conocerte, Jennifer. Ah, gusto de conocerte también, ok. Nice to meet you too. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. I'm sorry. Perdón, disculpa. What's your last name again? What's your last name again? Again, si se fija que lleva una I, pero no quiero que me diga again, ok. No, again. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. It's Miller, ok. Once again. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok, and we finish the conversation with that. Miren acá, dice first names. Los first names son los nombres. Y last name son los apellidos, ok. So, last names. Por ejemplo, en last name puedo decir Monterrosa, Orellana, Rodríguez, Ramírez, García. Last name, ok. That's it. So, we're going to practice right now with this one, ok. Quiero que repitan después de mí. Please repeat after me, ok, this short conversation. Hello, my name is Jennifer Miller. Hello. Hello. My name is... My name is... Hi. 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 My name is Jennifer Miller. Hi. Hi. My name is Jennifer Miller. Hi. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Very good. Miren ahora esta. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? Again, 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 again. What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido de nuevo? Otra vez. Okay. What's your last name again? What's your last name again? Again. Again. Very good. Okay. That's it. Now, I need, right now, I will ask for some volunteers, okay. I will ask for some volunteers. por favor, necesito dos voluntarios gracias Kevin ok, Kevin Kevin dice que va a practicar con let me see con Stephanie Araniva ok, Stephanie ok Kevin, you start ok hello, my name is Kevin Solis hi, my name is Stephanie Araniva it's nice to meet you ¿cómo se llama? Stephanie ok, Stephanie ok, it's Stephanie ok nice to meet you too I'm sorry what do you last mean again? Araniva Araniva, ok, very good ok, thank you very nice, ok, once again cierren sus micrófonos please y ahora le voy a pedir aquí a David Quinteros ok, David Quinteros are you there? and María Fernanda ok, that's it that's it David and María Fernanda ok escuchen active su micrófono por favor solo las dos personas que van a participar ok that's it María Fernanda are you there? yes yes ok, very good and ¿y qué se nos hizo el otro compañero? are you there? David creo que era ¿verdad? yes ok, very good ok, David you start usted empieza you start hello my name is David Quinteros hi my name is Fernanda García nice to meet you Jenny nice to meet you Fernanda ponga la atención ah, ponga la atención pay attention to the name Fernanda ok nice to meet you too I'm sorry I'm sorry what's your last name again? again again it's García it's García ok, very good very good ok, Arely ya que se está riendo vamos a ver Arely en Lorena de Torres ok, very good Arely, usted comienza Arely ok Lore, usted sigue ok hello my name is Arely Fuentes Fuentes Lorena acérquese el micrófono Lore creo que lo tiene desactivado ahorita yo se lo desactivo actívelo ok, very good Lorena can you start Arely hi ok hello my name is Arely Fuentes hi my name is is Lorena de Torres hi nice to meet you it's nice to meet you it's nice to meet you Lorena nice to meet you too I'm sorry but your last name again it's Torres it's Torres ok very good excellent ok excellent Alonso very good and Karen Quintanilla ok Alonso you start hello 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 Alonso ok you start Alonso ok ok hello my name is Alonso Siguachi hi my name is Karen Quintanilla hi it's it's nice to meet you Karen nice to meet you Karen nice nice to meet you too I'm sorry what what your last name again it's Quintanilla it's Quintanilla ok very good very good ok it's Quintanilla excellent thank you very much Julio ok Julio Cesar ok please you're gonna work with Mario ok y aquí tengo a Mario Mario Lopez ok Julio you start ok hello my name is Julio Cesar Cruz active su micrófono Mario please ok very good Mario thank you hi my name is Mario Lopez it's nice to meet you Mario nice to meet you too Julio I'm sorry what's your last name again it's Lopez it's Lopez ok very good ok thank you very much ok nice 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 ok very good look we have this one my name is nice to meet you y después usted responde nice to meet you too ok last name puede preguntar what's your name or what's your last name cuál es tu apellido what's your last name or what's your name ok that's it questions so far preguntas hasta ahorita no questions comments that's ok cuando van a decir nice to meet you cuántas veces en la vida va a decir nice to meet you usted one una con una persona de ahí pues si conoce a muchas todos los días la va a usar siempre right but en el caso mío ya mañana ya no le digo nice to meet you mañana vamos con nice to see you ok very good that's it so nice let's start with this ahora vamos a aprendernos esto porque después usted va a practicar ok that's it this is the alphabet guys sé que quizás hay en bachillerato noveno verdad o en universidad pues han aprendido un poquito el alfabet ok pero tenemos una pregunta nueva we have a new question look at the question how do you spell how do you spell your name este es como deletreas tu nombre si usted no quiere deletrear el nombre pues puede cambiarlo y diga how do you spell your last name how do you spell your last name how do you spell your name como deletreas tu nombre o como deletreas tu apellido y usted responde con it y aquí vamos a deletrearlo pero para deletrearlo to spell your name we need the alphabet necesitamos el alfabeto so we need the alphabet pay attention to the audio once again comparto mi audio con ustedes y por favor escuchen ahorita no repitan so listen ok just listen then we're gonna practice ok si tienen un cuadernito o algo ahí una paginita vaya poniendo las letras que quizás no usted familiarizar ok let's do it page three exercise four spelling names part a listen and practice a b c d e f g h i j k l m n o o p q r s t u v w x y z b we have the alfabet now ok i'm gonna i'm gonna repeat each letter ok hay una diferencia entre la letra b grande que decimos en español salvadoreño y la b de vaca ok so look at me por eso necesito que tengan sus cámaras para que usted yo también pueda ver los ustedes que pronuncien bien la a la b grande b labio labio b b la letra b pequeña o la v esa va labio diente b is different b b b v b v ok so vamos con la letra a b c y si se fijan tenemos la c pero también existe la z aunque que pueda ser parecida la c es si una s normal si y la z es como una vispita z ok si z si z para los que se llaman rodríguez gonzález ramírez pues ahí tienen que usar esa letra z ok so a b c d e f g h la i la e se dice i aquí es algo confuso la e es i y la i cuando usted se aruña ¿cómo dice? apriétese i i ajá that's it recuerda e f g h i j k j k l m n o p q r esta no es r no r r s t u v w x y z ok that's it now we're gonna practice here ok we're gonna practice vamos a ver that's it ahorita voy a activarle su micrófono a todos para que practiquemos ok that's it vamos desde la one two three a b b c d d f j d h l s i j k k l m m m m o e q r r r r s s e u v w x y y n y ahí como como avispita z z okay very good okay that's it so these are the alphabet okay the alphabet letters Ok, now, vamos a practicar esta pregunta. Ok, for example, hágame la pregunta, Alonso, please. Hágame la pregunta. How do you spell? I'm sorry. Activate your microphone, please, Alonso. I'm sorry. Ok, Alonso. Ok. Ask this question to me, please. How do you spell your name? Oh, it's I-R-I-S, Iris. I-R-I-S, Iris. Oh, it is. En inglés, pues, mi nombre es Iris. Ok. Vamos a practicar aquí dos preguntas. La primera es, what's your name? Y después, how do you spell your name? Ok. Ahora para usted, Alonso. Ok, Alonso. So, excuse me, what's your name? Alonso? What's your name? Activate your microphone, please. Ahí está. Ok. What's your name? What's your name, Alonso? My name? My name is Alonso. Oh, ok. How do you spell your name? Ahora deletreme Alonso. I-I-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I how do you spell your name oh it's a l o n s o alonso okay that's it okay very 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 good okay we are going to continue okay with other person here to practice uh irving raul enriquez are you there yes okay okay excuse me what is your name my name is irving how do you spell your name i r v i n okay irving excellent very good very good magda hi magda good evening hi hi hello okay what's your name my name is magdalena wow ese le va a tocar magdalena how do you spell how do you spell your name it's m a d d a l e m a excellent okay repita su nombre final magdalena okay very good very good stephanie araniva okay okay stephanie usted me le pregunta a melvin escobar por favor okay hágamele las dos preguntas what's your name and how do you spell your name okay go ahead okay what's your name what's yours how do you spell your name nine e n e l g i n melvin okay very good very good nice se oye un poco un poco lejos tal vez puede subirle el volumen un poquito okay excellent okay very good very good okay let's let's continue with more edgar antonio orellana please vamos a trabajar con josue garcía okay that's it edgar usted me le hace las dos preguntas a josue okay ask two questions please what's your name and how do you spell your name okay edgar okay edgar what what's your name josue my name is josue josue garcía me escucha josue yo soy josue reyes no sé si hay alguien más que que se llame josue tengo aquí a alguien con josue garcía entonces yo solo josue le he puesto a mí vamos porque el otro chico no me contesta así que délele usted okay go ahead bye entonces okay please okay repeat the question please what's your name excellent my name is josue who do is who how do you spell your name it's gay o s u e josue excellent excellent very good okay very good very good helen campos con roxana monterrosa please okay helen usted comienza okay you have a question roxy you answer ahora helen ya no le pregunte por el name la pregúntale por el last name what is your last name what is your last name i'm sorry roxy it's monterrosa how do you spell your last name okay excellent okay okay how do you spell your name okay how do you spell your name how do you spell your last name okay excellent That's it. Questions, preguntas hasta ahorita, un comentario, preguntas de algo que tal vez no he entendido. It's okay? Everything is fine? Yes? No? Okay, very good. That's it. Al principio pueden tener un poquito de pena, yo sé, ¿ok? Pero la pena se quita porque entre más practiquen, mejor para ustedes, ¿ok? Acuérdense que esto, pues, el inglés no es solo leerlo. Por eso tenemos estas clases virtuales con ustedes, para que todo lo que está en la plataforma lo practiquemos, pero ahora oralmente, ¿ok? That's it. Llevamos ciertas preguntas. What's your name? What's your last name? How do you spell your name? And how do you spell your last name? ¿Ok? Cuando se presenta por primera vez va a decir, nice to meet you, nice to meet you too. Melvin Escobar, do you have a question? Bueno, aquí hay una... Sí, una... Díganme. A la hora, cuando dice first name, a los dos nombres, cuando se dice el name solo es a uno, ¿verdad? Sí. Usualmente el first name es el que más se ocupa en Estados Unidos. Aquí en El Salvador, pues, tenemos dos, ¿verdad? Este, el de en medio se dice middle name. Middle, del medio, middle. Middle name, ¿ok? Usualmente el first name es el nombre que uno tiene de primero, ¿ok? That's it. Last name, siempre apellido, ¿ok? That's it. So, my friends, this is... Ok, you're welcome. This is what we're gonna practice. Esta es la conversación que tienen en su WhatsApp, ¿ok? Yo se las mandé hace unos minutitos atrás. So, this is a conversation we're gonna practice tonight, ¿ok? It goes like this. Hello, excuse me, what's your name? Disculpa, ¿cuál es su nombre? Hi, my name is... Y usted le pone su nombre, ¿ok? Ok, what about you? What a... Como de las animalitas esas. What a... What about you? ¿Y tú? Ok. Cuando a uno le preguntan el nombre, pues, es una forma educada preguntarle el nombre también a la persona. Para no repetir otra vez, and you, what's your name, ¿ok? Usted dice, what about you? What about you, ¿ok? Hello, excuse me, what's your name? Hi, my name is... Iris, what about you? Oh, my name is Roxana, nice to meet you. Nice to meet you, too. What's your last name? It's Garcia. How do you spell it? How do you spell it? Y empieza. It's G-A-R-C-I-A. García. Thanks. You're welcome. Gracias. De nada. You're welcome. You're welcome. Ok, that's it. This is the conversation that we're gonna practice, ¿ok? Ahorita vamos a hacer esto, ¿ok? Vamos todos a practicarlo. Los voy a mandar a unos grupos de individual. Van a trabajar en parejas o en tríos, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengan. Y lo que vamos a hacer acá es que van a practicar. Por ejemplo, si le toca Stephanie con Lorena, pues Stephanie, usted es la letra A, y Lorena la letra B. And you practice, ¿ok? Acuérdese que puede ver sus apuntes, ¿ok? Yo practice y yo voy a estar entrando en cada grupo para corregirlos, escucharlos, ¿ok? That's it. If you have a question, pues ahí hay una manita, si puede hacer el uso de la manita para que así yo pueda asistirle. Ok, that's it. So, ¿le va a caer una invitación ahorita? Aceptenla y vamos a empezar a trabajar en esa conversación, ¿ok? Acuérdese que es oral, practice it orally, ¿ok? ¿Cómo sería la conversación? ¿Cómo puedo hacer para ingresar al WhatsApp? ¿No tiene el grupo de, no está en el grupo de WhatsApp? Pues no sé si me han metido o no. Tendrían que, ¿le mandaron un link? En el correo electrónico aparece un link y ahí pues usted ingresa automáticamente. Yo tengo una consulta. Como estoy del teléfono, ¿puedo ver el WhatsApp aún así? Porque como no tengo yo ese, ¿se puede? Sí, se puede. No problem. Ok, that's it. Ya ahorita les, si no pues le voy a poner aquí, ¿hagamos algo? Ya les voy a, antes de hacer esto, le voy a poner la conversación y ustedes tomen la foto, por favor. Por si las personas que no están en el grupo de WhatsApp. Take a picture, quickly, ¿ok? Y ahí la pueden tener y ahí pueden trabajar en ella, ¿ok? Lo ideal es que todos estén en el grupo de WhatsApp porque yo ahí mando información de la clase, ¿ok? Ya le tomo foto, Miss, ¿sí? Ya está. Hola, perdón, perdón, perdón. Solo una consulta. A mí me cayó un mensajito, pero yo no sé si ese es el número. Aunque no, de parte suya no me ha caído ningún, ningún mensajito. Yo estoy en el número. El número que tengo, 7488 y sigue el número, ¿verdad? Permítame. No sé si ese es. Tenemos un enlace. Es que hay un enlace que tenemos en el grupo. Ahí voy a, voy a mandarlo de regreso por si usted se unió después. Ok. Ok. Por ahí les va a caer. Ok. That's it. So, acept the invitation. Acepten la invitación ahorita. Let's practice. Ok. Hola, hola. 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 Gracias. Ok, that's it. Va, ahorita vamos a practicar. Tienen la conversación a la mano, David, Edgar, Liliana. Sí, ok, that's it. Vamos, David, usted es la letra E y Edgar, letra B. Después, Edgar, usted practica con Liliana, ok. Una conversación que voy a saber. Ok, ready? Vamos, let's practice. Ok, let's practice, ok, vamos. Aquí van a empezar a practicar desde, no es necesario que yo venga a decirles, ok. Vamos, Katy, Julio. Usted, Katy, es la letra A, Julio es la letra B. Y ahí después tenemos a Keren, ok. Keren va a ser la letra A y otra vez Julio es la letra B. The idea is to practice, ok. Go ahead. Pueden comenzar ya. No, todavía no lo tengo todo anotado. Tómele una foto, le voy a poner ahorita la conversación. Vamos. Take a picture. Es que estoy con el teléfono. Ah, ok, ok, ok. Bueno, y no hay nadie a quien le preste uno. Extra, para mientras. No, yo solo... Vamos, Katy, usted comience. Right, right, ok. Go ahead. Hello. Hello, excuse me. What's your name? Hi, my name is Julio César. What's about you? My name is Alejandra. Nice to meet you. Nice to meet you, too. What's your last name? It's Moreno. How do you spell it? M-O-R-E-N-O. Thank you. Very good, ok. You're welcome. You're welcome, excellent. Ok, very good. Ahora inviertan los papeles, right? Ok, excellent. Go ahead. Practice, practice. Right. Ya se unió alguien más. Sí. Ah, ok. Ahí. Ahí también es picha. Go ahead. Yo los quiero escuchar. Bye. Ah, ok. Hello. Yo comienzo, ¿no? Sí, sí. Hello. Excuse me. What's your name? Hi. My name is Josué Ayala. What about you? My name is Magdalena Vázquez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. What's your last name? It's Vázquez. How do you spell it? It's V-A-F-Q-U-E-C. Excellent. Thanks. You're welcome. Ok, very good. Ok, very nice. Ok. Ahora vamos Magdalena Vázquez with Kevin. Y de ahí Kevin con Joshua. Ok. Very good. Ok. Practice, practice. Hello. Ahorita, ahorita. Hi, my name is Arely. What's about? It's Lorena. No, yo le estoy preguntando cuál es su nombre. Y usted me tiene que decir, my name is Lorena. Sí, es verdad. Sí. Mi nombre es Lorena. Ajá. Estoy nerviosa. Ok. Check it here. Veanla aquí. Vean aquí la conversación. Vamos. Ok. Ok. Excuse me. What's your name? Hi, my name is Arely. What's about you? My name is Lorena. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? It's Torres. No, lo tiene que no era. No, ahí está bien. Ahí está bien, Arely. It's Torres. Ahora usted le pide. Ajá, es cierto. How do you spell it? T-O-R-R-E-S. Torres. Torres. Excellent. Thanks. You're welcome. Oh, very good. Ok, excellent. Very nice. Ahora, este, disculpe, Miss, que se me olvidó su nombre, Samsung. Marcela. Marcela. ¿Cómo? Marcela. Marcela. Ahorita le voy a poner Marcela porque... Ok. Ahorita le cambio el nombre. Ok, Marcela. Ok, very good. Marcela, please. Ok. That's it. Practique con alguien. ¿Quién? Arely o Lorena? Arely. Arely. Ok, very good. Go ahead. ¿Yo primero? Yes. Ok. Ok. Hello, excuse me. What is your name? Hi, my name is Arely. What's about you? My name is Marcela. Nice to meet you. Nice to meet you, too. What's your Latin name? It's Sanchez. How do you spell it? It's S-A-L-Z-H-E-Z. Very good. Excellent. You're welcome. Ok, very good. Great. Excellent. Very good. Ok, continue practicing. Vamos, repitan. Ahora va Lorena con Marce. Hello. Necesitaban ayuda. Do you need any help? No. No, me apareció ahí que me habían llamado. Dígame. Ah, sí, este, como ya habíamos pasado los tres y los rotamos. Ah, ok, very good. Very good. Finished then? Ok, nice. Ya vamos a terminar. Vamos a hacerlo una vez más. Los quiero escuchar yo. I need two volunteers. ¿Quién participa? Ok. ¿Quién va? Ok, very nice. Ok. Ok. You start. Hooliwikits, ok? Ok. Hello. Excuse me. What's your name? Kati? Kati? Oh, ok. Hi. My name is Alejandra. What about you? My name is Julio Cesar. Nice to meet you. Nice to meet you, too. What's your last name? It's Kruz. It's Kruz. How do you spell? It's Kruz. It's Kruz. Uh-huh. Kati? How do you spell it? Uh-huh. It's C-R-U-C. Excellent. Thanks. You're welcome. Ok, great. Very, very, very good. Ok, that's it. Finished, right? Ok, cerramos ahora y vamos a la pantalla principal. Ok, very good. Thank you. Thank you. Ok, guys. We're gonna wait for the other guys to join us. Ahí vienen ya regresando todos. Ok? Very, very, very good. That's it. This was a practice. Mañana, pues, les toca con alguien diferente. No crean que solo con las personas que han estado. Ok? That's it. Very nice. Ok? No los pude escuchar a todos por tiempo. Ok? La idea es que porque estaba leyendo aquí en el grupo de WhatsApp, ya practicamos. Y ahora, la idea es que practique hasta que se canse. Ok? Mientras yo no cierre la sesión, pues, no se salga de donde está. Practique. Ok? Hable ahí con su compañero. Acuérdese que el video está siendo grabado, así que, pues, evite conversaciones bastante. Miss, yo solo tengo una consulta. Dígame, Josué. Ok. Chao. Eh, yo solo le quería pedir que, si se puede, que cuando practiquemos, o sea, que sea como viceversa. O sea, él me preguntó, yo le contesté, ahora yo le tengo que preguntar, como para que esas preguntas que él nos hizo, nosotros. Usted también las practique. Las palabras, nosotros también las practiquemos. Si se puede, ¿verdad? Esa es la idea. La idea es que con las personas que estuve yo ahí escuchándolos, no es solamente usted la A, no, usted la A y después la B, usted la B, la A. La idea es que se va a ir. Correcto. Así fue con nosotros, cabrón. Sí. Eso, eso también, este, se me olvidó decirle. Bueno, no tengan pena. Por ahí decía un chat por ahí. No tengan pena. Ok. Bueno, ahora sigamos. Ahora, invéntense otro nombre para que practiquen las letras igual, porque Mario López, ya se sabe López. Pero ahora invéntese otro, póngase Brad Pitt. Ok. That's it. Ok. Y ya, pues, ya practican la P, la I, la T, la T, etc. Julio, you have a question. Ok. Del material que nos ha sido proporcionado en la última parte, solicita o pide el cell phone numbers de Jennifer. Pero no sé cuál es el número de Jennifer y no puedo continuar. ¿En cuál? ¿En el material? ¿En la plataforma? Correcto. Ah, ok, ok, ok. Ya vamos a llegar ahí o quizás en las próximas clases vamos a ver las respuestas por ahí. Ok. Y si quiere yo le ayudo. Yo estuve ahí y él se lo responde, ella se lo sabe, solo se lo repite. Oís, escucha bien la última parte y ahí vas a escuchar el número de teléfono que es de Jennifer. Yo también, yo también tuve esa consulta ahí y decía cómo me van a aparecer, me falta un número, me falta un número, pero no, ahí está en la conversación. Al final de la, al final de la semana vamos a estar viendo los números telefónicos, este, unos correos electrónicos y ahí podemos ver un poquito más de ese, de ese tema, ok. Los demás se preguntarán y de qué está hablando este, 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 este Julio. Bueno, Julio se refiere porque Julio ya está trabajando en la plataforma y él ya va terminando la sección 1. Como les digo, si ustedes anteriormente ya han estudiado inglés, pues obviamente, pues esto va a ser súper fácil, ok. Pero si es por primera vez, llevémoslo pausado, ok. Y tampoco es de estar apurándonos. Por ejemplo, a veces me hacen preguntas, teacher, ya voy por la sección 5. Y permítame, ¿verdad? Porque la idea no es que yo no les dé la respuesta, sino que espérese a la clase y ahí, ah, ahora ya entendí por qué no me salió bien, ok. Esa es la idea, ok. Pero ahorita vamos, dígame. Y yo, 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 yo pensé de que toda esa plataforma que está ahí, pensé que la íbamos a ver este día. Oh, no, no, no. Pero estoy viendo de que, ah, es súper, o sea, bastante pausado. De lunes, de lunes a jueves, de lunes a jueves, Josué, vamos a ver la plataforma, este, la sección 1. La sección 2 sería la segunda semana. Por ahí vamos a hacer una fusión porque son cinco secciones y tenemos cuatro semanas, ¿verdad? Así. I had a question, teacher. Yes, of course, Kevin. Ok, una pregunta. Sí, am. Vamos a tener tarea. Su única tarea, Kevin, va a ser la plataforma. Estudiarla. Ok. Ver los videos, practicar. Y por eso la clase que está acá. La clase, si usted se fija, la clase que acabamos de terminar, prácticamente es algo que no lo hace en la plataforma. ¿Sí? Sí está basado el contenido en la plataforma, pero en la plataforma no le dice, repita el laboratorio, apréndase esto, diga esto. La clase virtual que tienen conmigo es para practicar oralmente, un poquito de vocabulario, gramática, pronunciación. Lo que está plasmado, lo que está plasmado en la plataforma. Ok. Ok. Esa es la idea. Por eso es importante que usted se una aquí a la clase de la noche. ¿Por qué razón? No va a aprender un idioma solo viendo así, sino que necesita producir, ok. Y esta clase, pues, obviamente de producción. Ok. That's it. Other question? Comment? Or something? Yo tengo una pregunta. ¿Y a esta plataforma cómo se ingresa? O la mandaron? Usted le tuvieron que haber mandado un correo electrónico, y ahí le mandaron a usted una cuenta, le pidieron una cuenta también para activarla, y ahí hace ingreso. Ok. Oh, ok. That's it. Ok. Very nice. My friends, ¿qué vimos ahora? Pues, ahora aprendimos a preguntar el nombre, el apellido, de letrear nombre, de letrear apellidos, ok. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? Ok. Pronunciation and alphabet. Preguntaba Kevin, ¿tenemos tarea? De parte mía, no. Pero usted tiene la responsabilidad de practicar en su casa todo lo que hemos visto, y tiene dudas del abecedario, pues puede ingresar ahí a una página web o algo, y ahí con gusto les, les, este, hay muchos videos donde está el abecedario para que lo practiquen. Hola, hola. Hola, una pregunta. No es. ¿Cuántas evaluaciones vamos a tener, licenciada? Fíjese que, este, en la plataforma aparecen exámenes. Son dos, eh, y cada sección tiene un tipo de examen chiquitito. Pero aquí conmigo no, conmigo son clases normales. En la plataforma aparecen dos, exactamente. En esta clase, tenemos full clases. And speaking, speaking. Speaking, listening, vamos a aprender vocabulario, vamos a hacer audio también, eh, pronunciación, porque si yo los escucho decir una palabra mala, pues yo los corrijo. Correcto. Correcto. So, guys, it was a pleasure to see you today, okay, nice to meet you all, okay, so I will see you tomorrow, okay, at 9 p.m. Thank you for joining my class, gracias por unirse a mi clase esta noche. Good night, everybody. Good night, teacher. Take care. Bye. Good night, everybody. See you. Bye. Good night, everybody. Bye.